Agentes del departamento del sheriff del condado de Star se adjudicaron un golpe más en contra del tráfico de drogas, y es que durante la noche del jueves 11 de abril, decomisaron 7364 libras de marihuana, las cuales estaban ocultas en un búnker en un rancho ubicado a poca distancia de la comunidad del Saus. El portavoz del departamento del sheriff señaló que el rancho en donde se efectuó el decomiso de droga se ubica a solo dos millas de distancia al sur de la comunidad del Saus, hasta ese lugar acudieron alguaciles e investigadores de este departamento quienes ejecutaron una orden de cateo, misma que fue conseguida durante esa noche y autorizada por un juez. Este aseguramiento de marihuana se efectuó mediante una excelente investigación que se realizó durante esa tarde, y se determinó que en dicho rancho existía la posibilidad de que almacenaran narcóticos, acción que se comprobó durante la noche del jueves al ubicar 309 paquetes de la droga en el interior de una fosa o subterráneo. Es importante mencionar que durante la tarde del jueves, alguaciles del condado Star que vigilaban la zona del Saus, encontraron varios paquetes de marihuana semiocultos entre unas ramas, e incluso, dichos paquetes estaban sujetos con un par de correas cada uno, por lo que se supuso que los burreros habrían dejado la droga en ese sitio. Los paquetes de marihuana encontrados bajo la hierba fueron decomisados y dieron un peso total de 450 libras. Después de asegurar esta droga, se desprendió la investigación que llevó a la ubicación del rancho, en donde ocultaban la fuerte cantidad de marihuana, y finalmente se dijo que no se registraron arrestos, y es que el caso fue tornado a los agentes de ICE quienes darán seguimiento a estos hechos para tratar de ubicar a los responsables.